La provincia cumple su compromiso con la ciudad. Juan Schiaretti habilitó el cierre total del anillo de circunvalación, una obra histórica para Córdoba. 17 nuevos kilómetros, 47 kilómetros totales, 1938 puestos de trabajo y 3 años de puro esfuerzo cordobés. Lo soñamos juntos, lo cumplimos entre todos. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más.